Y ahora con este mes de agosto, que es tan significativo para nosotros, ya que iniciamos con la alegría de saber que este próximo domingo, 4 de agosto, es el Día del Párroco, ¿no? San Juan María Vianey, un gran santo, que no brilló por las condiciones académicas ni por las situaciones que pueden ser extraordinarias. Su trabajo ha sido la confesión y una gran sabiduría de acompañar al pueblo. Pero luego en el calendario litúrgico nuestro señala también el día martes 6 de agosto, como el Día del Santísimo Salvador, la transfiguración del Señor. Así que también tendremos un momento de alegría, un momento de sosiego, un momento de liturgia entre nosotros. Otra fecha importante es el 7 de agosto, que es San Cayetano. Voy a celebrar la Eucaristía a las 5 de la tarde en Los Naranjos, en la cafea que está dedicada al santo. Y a las 20 de acá sabemos que es el patrono de la paz, el pan y el trabajo. Así que un momento importante para pedirle por estas dos esencialidades tan cercanas y necesarias a nosotros. Padre, ¿la iglesia cómo toma esto en el mes de agosto? Sabemos que es muy cultural, si se quiere, más en la provincia de Jujuy, con el tema de la Pachamama. Sí, el culto a la tierra siempre ha sido una de las formas de vinculación con lo trascendente. Y si nosotros hacemos memoria, descubrimos que ya los griegos tenían la tierra como una mirada de fecundidad, una mirada de madre. Nosotros ya decimos Pachamama, santa tierra, ¿no? Con esta atribución de mujer. El Papa Francisco, en una hermosa exhortación laudato, sí, alabado seas, nos pide que cuidemos y respetemos la tierra. Él va a hablar entre todos por esta casa común, así la llama. O sea, el mundo es la casa común y la casa es sagrada. La casa se respeta, la casa se cuida y allí habitamos todo y allí todos somos iguales. Por eso es que nosotros siempre queremos llevar el Evangelio y colocar el ato cristiano a lo que es las ceremonias y los actos cultuales de la Pachamama. El obispo anterior nuestro, de feliz memoria, Marcelino Palentini, todos los años hacía la Pachamama en el santuario de Río Blanco. Incluso nos enviaba a los presbíteros una ritualidad y con esto nos invitaba a que no nos alejemos del pueblo, que estemos al lado de aquellos que todos los años honran en su casa, un lugar donde dan de comer, de beber, a algo que nosotros estimamos creación de Dios y lugar donde entre todos tenemos que sostener la fe. Así que un mes de tradiciones, un mes del compartir, sobre todo lo de eso se trata, es el mes en donde nos invitamos a convites y allí podemos celebrar la vida y pasar una jornada sintiéndonos más hermanos, más amigos, conociéndonos más y estar cerca del otro es la gran tarea que tiene la Iglesia hoy. Gracias por ver el video.